Más Pop, Más Pop, Más Pop. Escucha lo más nuevo en radio. XHCK, frecuencia modulada, noventa y cinco punto siete megahertz, veinticinco mil watts de potencia. Somos más radio, somos más Pop FM. Transmitiendo más música, desde Bulevar, Guadiana, número ciento veintiuno, Colonia Vistahermosa del Guadiana. Código postal treinta y cuatro mil ciento dieciséis, Durango, Durango, México. Noventa y cinco punto siete, la estación con más Pop FM.